El próximo secretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda, Gerardo Esquivel, anunció que se está evaluando elevar la edad de retiro en todo el sistema de pensiones a nivel nacional y no sólo para los beneficiarios del programa de apoyo a los adultos mayores, anunciado por Andrés Manuel López Obrador. Al participar en la reunión anual de industriales organizado por la CONCAMIN, Esquivel dijo que el sistema de pensiones se va a revisar y se convocará eventualmente a una reflexión sobre el tema. Agregó que éste será una asignatura que se resolverá durante la segunda parte de la administración, pues no se discutirá en los primeros tres años del gobierno. Sobre el programa de pensión para adultos mayores anunciado por López Obrador, destacó que como parte de la universalización de la pensión desde el primer día del 2019, las reglas de operación fijarán una edad de 68 años para acceder al programa, lo que es un aumento en la edad de acceso actual, que es de 65 años. También dejó claro que los beneficiarios actuales seguirán recibiendo el apoyo, esto como un compromiso al segmento de la población más vulnerable. Por otro lado, Esquivel reiteró una vez más que el ahorro derivado de la austeridad del próximo gobierno alcanzará para sostener los programas sociales planeados por Andrés Manuel López Obrador sin necesidad de contraer mayor deuda pública ni aumentar impuestos. Informa Paracrónica TV, Margarita Jasso.